Tras el conocimiento de la ministra que acá iban a sacar este servicio general y que realmente iban a hacer un centro de rehabilitación de salud y que todo lo que viene pasando de la historia para atrás sobre la situación de servicios generales que siempre lo han querido sacar y en este momento hay un galpón que se hizo allá atrás cerca del servicio público municipal y que cuando se terminó en vez de dárselo a los compañeros se lo otorgaron a la empresa del Estado y que también después nos enteramos que esto es parte de la empresa del Estado entonces hablar con los compañeros y al saber de esta situación los compañeros automáticamente han solicitado en reunión informativa lograr pedir que venga la ministra a resolver esta situación y a comentarle a los compañeros cuál sería la obligación o por qué tendrían que sacarnos de acá nuevamente ya que lo que se necesita en estos momentos acá en servicios generales es ponerlo en condición y agarrar, poner rápidamente en condición y darnos la dignidad que es lo que estamos pretendiendo de volver a nuestro puesto de trabajo. Según el Ejecutivo Provincial, este desplazamiento no se haría con inmediatez ya que hay todos unos pasos de aperturas de sobre y demás y otro de los requisitos que piden para construir este establecimiento de rehabilitación es que estén en cercanía de los centros de salud como es el caso del Hospital Regional de Ushuaia. Bueno, nosotros al saber también por qué es lo que nos mencionó ella a nosotros lo que dijimos es empezar a gestionar y yo creo que lo que tiene que hacer, lo que tendría que haber hecho antes la ministra es venir a hablar con los compañeros, comunicarle de buena forma qué es lo cual sería el pensamiento del gobierno para con ellos y no salir por los medios o decirnos lo que está diciendo de que bueno, que lleva un montón de plazos. Sí, seguramente va a llegar un montón de plazos pero cuando termine ese plazo, ¿qué va a pasar con los compañeros? Entonces, ante eso, esos rumores que son fuertes automáticamente han tomado esta decisión de los compañeros de seguir haciendo medidas de acción directa hasta que venga la ministra y bueno, se pueda resolver de fondo esta situación. Nosotros anoche aprovechando una reunión que tuvimos con el intendente sobre la situación a nivel municipal se nos vino en mente esta necesidad y le solicitamos un terreno para que se pueda hacer esto que es muy bueno para la provincia y el intendente aceptó dijo que no tenía ningún tipo de problema que ellos le darían el lugar un lugar realmente que se pueda hacer la construcción y que esté acerca también de la parte de salud.